¿Qué tal mis amigos? Les habla su compa Saúl de Caguay. Quiero mandarle un saludo muy especial para mis amigos de Plataforma Proyecto Píldora. Aquí estamos con mi buen amigo, señor Pepe Domínguez. A la gente que no lo sabe, fue el primer que me descubrió y que me llevó a Guadalajara a conocer. Así que se lo digo aquí enfrente de las cámaras. Gracias, ¿no? Y a propósito, aprovechemos. Recuerdo muy bien ese viaje que hicimos a Guadalajara, a buscar temas de espinosa paz. Desde ahí yo ya te perdí la huella. Y después, ¿qué sucedió? ¿Cómo fue el camino para sacar la cabeza del jaguar? Así como avestruz. Bueno, pues yo creo que fue una aventura muy padre. Cuando vine con el señor Pepe Domínguez por acá, por la ciudad de Guadalajara, bueno, fue el que me llevó como la primera torta ahogada. Me dio un tour bien padre por todo Guadalajara. Es un buen tipo, es una buena persona de todo corazón. Y bueno, güey, me regresé a Guadalajara. Espinosa Paz me dio una canción, Pregúntas en tus ojos. Fue la que metí al disco. Y da la casualidad, señor Pepe Domínguez, perdón, que la canción que sacamos la primera vez, este primer corte, hace 10 años, de Saúl, el jaguar, en sus inicios, hoy la estoy remontando en lo que se llama Guapango, Pasito Alegre, porque saqué un disco completo. Mis éxitos con sax. Lo que he grabado en 10 años y que la gente ha apoyado más, bendito Dios, que tenemos 10 años sin parar, bendito Dios, andamos trabajando de veces para arriba y para abajo, pero bien contentos. Hoy la vuelvo a retomar. La gente la está pidiendo. Está haciendo un boom. Usted la vio como la gente la cantaba por aquí en la plaza principal de Arandas, Jalisco. Aquí en Arandas, Jalisco, mi tierra. Algo padrísimo. Está muy bien, la gente le respondió muy bien, lo van a ver en redes sociales. Viene muy fuerte, viene muy fuerte. ¿Por qué lo de Jaguar? Jaguar, bueno, Jaguar fue un, este, un seudónimo de una persona de Phoenix, Arizona. Bueno, yo me presentaba, yo deseaba grabar un disco con banda. Entonces se me dio la oportunidad, me apoyó este José Quiroz para ir a Mazatlán a grabarlos, súper bien, todo excelente. Y me dio un empresario una vez, me veía que le zapateaba, le echaba muchas ganas, mucho coraje y todo. Y dice, oye, Saúl, Saúl es un bonito nombre, no digo quién es feo, pero algo, Saúl, algo, Saúl, el príncipe, Saúl, el rey. Saúl, algo que atraiga a la gente, me dijo, ahorita observándote en el escenario con tu banda, se ve que traes hambre, hambre del triunfo, coraje, andas buscando a la presa, me dijo, ¿por qué no te pones el Jaguar? Y desde ahí donde nace, en ese momento que me dijo, ¿por qué no te pones el Jaguar? A los dos segundos cuando me preguntaban, ¿cómo te llamas? Yo dije, Saúl, el Jaguar. Muy bien, este, sabemos que eres de Chihuahua. Así es. No es fácil para un artista de Chihuahua adentrarse y para ir, invadir, como alguien diría, la música de Sinaloa. Claro. Sin embargo, te ha funcionado bien, has logrado colocarte, tener un sitio. Sí, 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 sí. Este, ¿cómo es? ¿Cómo lo has logrado? ¿Cuál crees que sea la herramienta que te ha permitido? Sí, claro que sí. Poder competir con todos. Con esas gente que abundan, ¿no? Claro que sí, bueno, este, pues yo creo que es muy sencillo, ¿no? Porque yo no canto como si no, yo canto mi estilo que es Chihuahua, pero con banda, entonces, por ahí es la diferencia. Yo canto un poquito más matizado, una vez platicando con el amigo famoso que yo lo respeto, que tiene un bozarrón que es de mis principales cantantes de música de banda. Me dice, oye, Saúl, ¿tú cantas bien diferente a nosotros? Le digo, sí, obviamente. Yo te canto, pues, más balado, ¿no? Diga, ¿en qué puedo ayudarla si son las tres de la mañana? Yo canto como norteño, pero acoplado en banda, entonces, los invito para que escuchen próximamente. Viene un disco, mis éxitos con sax, y van a ver realmente cuál es el estilo de Saúl El Caguar cantando, que lo hago con banda y lo hago con norteño y lo hago en todos lados, porque, bueno, lo tengo ese estilo que es el norteño. Lo tengo bien arraigado porque yo soy de Alicia Chihuahua. Sí, no sé que metanlo, uno lo sabe porque ya la mayoría de las bandas ahora están metiendo el acordeón. Claro que sí. Otros ya se están yendo a meter un grupo norteño. Otros tienen norteño y hasta norteño banda. Claro. Pero sí, el norteño de la franja de Chihuahua, Coahuila, principalmente de Chihuahua, su herramienta principal, distintiva, es el sax. Claro que sí, bueno, el sax es un toque muy especial. Entonces, tú estás respetando eso de tu tierra y te estás metiendo a la música. Sí, no, claro, este, bueno, mi, mi, ¿cómo le podría decir? Mi sueño, mi sueño como cantante, como persona del medio artístico no es cantar banda, no es cantar norteño, no es cantar mariachi, es cantar todos los géneros. Hablemos de bachata, hablemos de norteño, hablemos de cierreño, hablemos de mariachi. Yo me gustaría llamar a Saúl el jaguar el cantante, el elegante de la música, no distinguir banda norteño, porque bueno, me gusta mucho todo el tipo de música. Y las letras que tú buscarás, tú tiras a esas letras así, que hablan de la cuestión que existe, de la cuestión de las drogas, o de siempre hablar de corridas así, de narcos, o hablar también canciones ya que ya no guardan nada. Respeto, 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 o claro, pero a la mujer ya no le dicen esas cosas que vas gradualmente descubriendo a la mujer, sino que van directo de ese tipo de canciones. No, no le tengo gusto a esa música, ¿por qué? Bueno, porque yo me considero una persona que canta lo que a mí me gusta, entonces me gusta cantarle al amor, cantarle al desamor, ¿por qué no? Porque en el desamor, como hay amor, hay desamor. Entonces me gusta cantar canciones alegres, no corridos, cantar canciones del pueblo mexicano que andan su droga, que andan paseando, que andan felices, que andan contentos, entonces, pero nunca aludiendo al narcotráfico ni a ningún tipo de cosas. Entonces, no les he hecho, no estoy en contra, pero yo me gusta cantar lo que es mi estilo musical, que es más que nada familiar, me gusta tener en mis conciertos niños, gente joven, gente de temprana edad, gente adulta, me gusta mucho saludarlos y que sea una música para todas las edades. Saúl, te agradezco mucho en lo personal, sé que me guardas un efecto que es recíproco, pero a nombre de Proyecto Píldora, te agradezco que hayas subido con nosotros, todo esto la gente que nos está siguiendo en Proyecto Píldora, se va a enterar y vas a estar siempre ahí, en cuanto salga el video este, se va a hacer llegar para difundirlo y para que vean, seguramente que le va a gustar a la gente. Gracias, muy agradecido, amigos, a la próxima, ya verán nuevas cosas. Claro que sí, a la gente de Proyecto Píldora, muchas gracias, gracias por todo, felicidades, porque es una empresa pues muy dedicada, muy buena, yo ya les seguía los pasos, entonces, qué placer para mí estar aquí platicando con todos ustedes, así que les mando un fuerte abrazo, apoyen toda la música, aquí estamos a la orden, está pendiente de mi próximo disco, se llama Mis Éxitos con Sax y también viene el guapango de cómo, dónde y cuándo. Bendiciones, Saúl el Capuar, ¡Fuca!